El cine no se ha contado que es buena y que es mala, que hay una cantidad enorme de... Porque hoy día estábamos hablando de... De hecho el cine es una propagandacionista. Sí, pero hoy día hablamos de aprendemos o no aprendemos. Sacamos, le ponemos la pelota al piso... ¿Quién aprende? Sacamos conclusiones de los errores, de haber quebrantado la democracia de esa manera. Estamos más dirigidos por los medios, hablamos de este tema un poco hace un par de semanas, las bombas de humo que se tiran y te distraen del foco. Ayer escuché que íbamos a ser pioneros, no recuerdo en qué, pero en el país más limpio de Latinoamérica con las micros más limpias. Con niveles así duros que no eran tan limpios, pues, güey. Entonces, ya hablemos todos de que somos los más limpios en Latinoamérica. Sí, pero ¿sabes qué? Los buses en tal parte valen lo que tienen que valer, andan lo que tienen que andar. Aquí se subvenciona todavía por el Estado porque el sistema no funcionó nunca. No se financia. ¿Me entiendes? Entonces, tiremos bombitas de humo. Digamos que íbamos a ser los más, los que, ni hablar de la persona que dijo que casi esperaba que los pescados fueran letrados.